Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy para el pueblo siempre se me atora Ya mi guay es flaco, no quiere jalar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en agresar Y luego Enriqueta se empieza a bajar No te enojes vieja, no te enojes que da Mira como jala, lo voy a agarrar No te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arrecolle flojos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Arreca Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy para el pueblo siempre se me atora Ya mi guay es flaco, no quiere jalar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en agresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que da Mira como jala, lo voy a agarrar No te enojes vieja, no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar Arrecolle flojos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Arrecolle flojos, ahora no hay que ser Arrecolle flojos, joven, joven La zapata son духовas para el pueblo A veces tardamos mucho a regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes quieta Mira como jalar, lo voy a la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Dice que algún día vamos a llegar Ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tiene que comer Jalaíto, jalaíto eso Así, así Vaya salto, vaya salto Eso es muy bien Y nos vamos Hasta la colonia La Soledad Salida Cruz, Oaxaca Pasando por la ventosa Ándele Y nos vamos A donde A Villoluta, Veracruz Pues vámonos A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes quieta Mira como jalar, lo voy a la carreta No te enojes vieja, no te enojes más Dice que algún día vamos a enojes vieja, no te enojes vieja, no te enojes vieja, no te enojes que hacer Seguimos gozando, seguimos bailando Seguimos gozando Un pollito alzando por la carretera Un pollito alzando por la carretera Invita Graciela, llegó Magdalena 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 Magdal Como mariposa, voy de flor en flor Como mariposa, voy de flor en flor Llevando una rosa, dándole mi amor Llevando una rosa, dándole mi amor Magdalena 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 Así, así Con saborcito, con saborcito El rey del solo Baila, Leleo 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 Baila Baila, Leleo 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 Quiero acariciarte al ro, ro, ro Y venderme tu perro ro, ro, ro Quiero acariciarte al ro, ro, ro Y venderme tu perro ro, ro, ro Y nos vimos ¡Eh, manito! ¡Lo acabas bailando! ¡Lo acabas gozando!